Lo que pasa es que, a ver, hay versiones de que Intrusos sigue con marca Intrusos también, ¿entendés? Bueno, de hecho recién Floppy preguntaba quién lo va a conducir. Hay un nombre que está dando vueltas para tomar el rol de real. Horacio Kavak. Exactamente. Kavak, que es el nuevo niño mimado de América, le van a dar la conducción. Me encanta Kavak. No, sin Kavak, porque están a las patadas. No, a los ponchos. Pero no, no, a Kavak lo quieren para conducir ese programa. Bueno, a partir de que se oficialice esto, ¿no? Por ahora siguen los reemplazos. También va a haber cambios en el panel, porque hay contratos que terminan y otros que los van a hacer terminar. Pero se viene una renovación completa con Kavak a la cabeza. Esto es por lo menos lo que cuentan oficialmente desde el canal, ¿eh? Desde el canal. Yo le pregunté a Real, pero no me contestó todavía. Dale, decime. Ah, no te contesta a los chatos, ¿no? No, le pregunté, pero no me contestó. Capaz está durmiendo. Sobre todo porque se fue, además. A eso no le gusta hablar mucho. ¿Qué? De eso no le gusta hablar mucho a Jorge. No, de otras cosas hemos hablado. Me clavó el visto. Te clavó el visto. Ah, te clavó el visto. No es que no lo leyó. Hay que ir a la fuerza. ¡Qué tupe! ¡Qué tupe! Ahora, Iván.